¿Se imaginan grandes camiones de carga transitando sin chofer por autopistas a través del país? Pues esa es la apuesta de la compañía Aurora Innovation Inc., que en menos de nueve meses planea lanzar hasta 20 de sus semirremolques sin conductor. Estos vehículos de 80 mil libras serán probados inicialmente entre Dallas y Houston, en Texas. Transportarán cargas para socios como FedEx, Uber y Fred Werner. La iniciativa busca paliar la escasez de conductores de camiones en el país, estimada en unos 64 mil. Gracias.